¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al canal de YouTube Chiringuito Inside. Nuevo reto. ¿Quién dijo qué? Vamos a decir una frase, va a haber tres opciones. Y ojo, somos un equipo, Edu. Entre tú y yo. Juntos, ¿no? Juntos. Vale. Entre tú y yo tenemos que saber... Te viene bien que somos un equipo. No, 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 porque en la Liga de Medio no me pasa ni el balón, así que no se complica. Pero bueno. Si perdemos, seremos los mejores. Si ganamos, seremos eternos. Uuuh, a ver, ¿qué haces ahí? Una frase de gladiador. Guardiola, Cruyff o Di Stefano. Tengo mis dudas entre Cruyff y Di Stefano. Creo que Guardiola no. Sí, yo creo que Guardiola no. Oh, sí, eh. Guardiola. Cruyff, si perdemos, seremos los mejores. Si ganamos, seremos eternos. Ah, no. Guardiola. Guardiola. Si perdemos, seremos los mejores. Si ganamos, seremos eternos. Guardiola. Guardiola, eh. Guardiola. 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 ¡Vamos! Hay que eliminarlas, tío. La curiosidad siempre reside en el balón. A. Iniesta. B. Mágico González. C. Maradona. Me gusta la frase. La curiosidad siempre reside en el balón. ¿No? Iniesta, no. Mágico, mágico. Existente, mágico, Maradona. ¿Jones? ¿Mágico? ¿La B? Mágico, ídolo. Mágico. Mágico González, venga. ¡Correcto! ¡Vamos! Prefiero ganar por 5-4 que por 1-0. Bielsa, Reijard o Cruyff. Uf, esa sí. Esa no... Esa... Bielsa. Prefiero ganar 5-5. A ver, lo dijo Pellegrini, ¿no? Sí. Me estaba la opción de Pellegrini. Rafa Benítez. Piensa, Reijard o Cruyff. A ver. Yo le dije Reijard, ¿no? Hay juego vistoso hacia adelante. Pero si, pero Cruyff era muy del balón... Uf, no sé, ¿eh? Yo creo que Reijard. ¿Tú qué dices? ¿Reijard? Bueno, Reijard tampoco es tan importante como para meterle aquí. A ver, esto es... Somos equipo, tío. Reijard. ¿Reijard? Ahora juego. Incorrecto. ¿Ves, tío? No puedo confiar en ti, tío. ¡Buah! Lo sabía, tío. No, no me caso, no me caso. Confía. Venga, va. ¿Vale? Venga, va. Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. Muy cool este juego, tío. ¡Vale, hombre! Xavi, Mourinho o Luis Enrique. Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. ¿Qué, pues? Don José Mourinho. En el balcón. Joder, Mourinho. Hoy, mañana y siempre. Venga, puedes ser todo lo virtuoso que quieras, pero no eres nadie sin tu equipo. Godín, Ronaldinho, Zidane. Godín no, porque virtuoso no es demasiado. Por lo tanto, Ronaldinho o Zidane. Confía, ¿vale? Vale. Confía, vale. Tu entrenador, Zinedine Zidane. Zidane. ¿Sí? Sí. ¡Vamos! Tío, ves. No necesito el Balón de Oro para saber que soy el mejor. Frase muy tuya, ¿eh? Frase muy mía. A, Edu Aguirre. No, venga. A, Ibrahimovic. B, Balotelli. C, Riberi. O Ibrahimovic, o Riberi. Bueno, aunque... Uf, o Balotelli, ¿eh? A Riberi, de hecho, yo lo descartaba. Ya, pero Riberi perdió un Balón de Oro cuando lo ganó todo. Ah, también, pues. Ganó triplete y lo perdió. Ya, pero es que esa frase es muy de Ibra, creo yo, ¿eh? ¿Ibra? ¿No? ¿Ibra? ¿Rosado por Ibra? Ibra. ¿Ibra? ¿Ibra? ¡Correcto! ¡Oh, eh, macho! ¡Vamos! Casi pleno. 90 minutos tiene el Bernabéu. Son molto longos. Mira, no hace falta ni verlas. Ni verlas. ¿Cuáles son las opciones? Las opciones. Bueno, las opciones son Gento, Juanito y Estefano. Y lo Juanito. Las míticas remontadas. Yo sé que al que le gusta el fútbol, le gusto yo. A, Pelé. B, Maldini. C, Cristiano Ronaldo. ¿Te suena de Cristiano esa? Mi hermano. ¿Sí? ¿La hijo? Mi hermano, mi hermano. Yo sé que al que le gusta el fútbol, le gusta yo. Mi hermano, mi hermano. ¿O es tu hermano? ¿Mi hermano? ¿Su bro? ¡Mi hermano! Su bro. Mi bro. Pues ya está, chavales. Siete de ocho, bueno. Yo estoy Chiriquito Inside, los retos. Eh, siete de ocho. El que venga, que nos empate. No tenemos rival. No tenemos rival.